Como una estrategia para fortalecer la seguridad, las autoridades de la Municipalidad de Sololá, la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, con un proyecto de cooperación se instalaron 11 cámaras de seguridad en la cabecera departamental de Sololá. Donde se identificaron puntos de alto riesgo, puntos de incidencia criminal y puntos estratégicos donde pudiese haber evacuaciones de delincuentes, etc. El proyecto se logró con el apoyo de RTI Internacional, un logro después de dos años de gestión con la Embajada de los Estados Unidos, logrando la implementación del monitoreo y vigilancia para la cabecera departamental de Sololá. Esto disuade el delito en todas las circunstancias, en todo, y además corrige el comportamiento de la sociedad civil para poder nosotros accionar un poquito más rápido. Yo creo que tal vez no tenemos el recurso humano suficiente, pero esta herramienta va a ser una ayuda para nosotros para poder accionar. El proyecto de las 11 cámaras tuvo un costo de 300 mil quetzales. Aparte, la comuna local instaló 22 cámaras de seguridad en dos mercados de Sololá, que se dará a conocer el monto más adelante. Por una Guatemala en paz, Ángel Julajuj, Noticiero, Guatevisión.